Buenas noches Buenas noches Buenas noches, bienvenidos al stream Espero me acompañen el día de hoy Jorge Ramos, bienvenido al stream Gracias por tu redacción Gracias por ver el video Buenas noches Buenas noches ¿Y tú? ¡Ay, me vi corriendo en la garganta! ¡Voy a jugar Valora! Voy a ir poniendo el juego. Voy a ir poniendo el juego. Voy a ir poniendo el juego. Voy a jugar una solita. Valora. Voy a jugar 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 Valora. Y ya está. Vamos a ver qué tal nos va. Ay, uno no escogió. Y ya está. No te sentas mal. Venga. ¿Quieren que...? Ah, claro, por eso es Solana. Están muy inteligentes. Eh, quieren que seas... Oh, me lo hiciste. Bueno, dale. La que más prefiero. Hola. Sí, claro. Hola. Hola. No, me mató el... ¿Ustedes son grupo? Chicos, buenas noches. Bienvenidos al stream. No olviden dejar su mejor reaccioncita y compartirle en el stream. Gracias. 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 Javier Gustavo, buenas noches ¿Cómo estás? Leiner, buenas noches Gracias por dejar tu reaccioncita Chicos, déjenme una reaccioncita, por favor Adrián, Javier, muchas gracias Por sus reaccioncitas Si, por el nombre tan maestro Si me ayudan a compartir el stream, se los agradezco Gracias Me compran No me he comprado Ahí está Recargando Basta Largo No me he comprado No me he comprado A la chapa Enemigo Para ti Recargando Queda un enemigo Recargando Vamos, vamos, vamos me pido ché, si está yendo por mid, cagamos por atrás mid, hay puro what? no, aquí está por la zona de aparición atacante ahí está en un nivel 107 aguas ya debe estar entrando bueno menos malo sos un capo chavos juanito juanito también me queda aquí tenemos bosca por la parte de a mcqueen y a juanito 20 20 20 20 luciano luciano la rosa bienvenido al stream ¿cómo estás? eres nuevo me parece hola mi amor ¿cómo estás? guanito ¿qué pasó? Baja, el rey Cierto 20 Bueno, bueno, bueno Bien cansado del trabajo Y eso Dios no olviden dejar su mejor reaccioncita Por favor Mi amor Gracias por las estrellitas Hasta el día Acá Kilo y Astro No, no hay nadie No, no hay nadie Y 50 kilos Gracias por las estrellitas Miguelito I love you Estamos llenando poco a poco esa meta Ooooo No se asome que mire Que trigo Es mi encanto Chicos, bienvenidos Dejar su mejor reaccioncita Y compartirlo Por favor Soy venezolana Cuidado que puedo que estén rotando Por mi destaguerco En el nivel En el nivel Ah, no, que malos que son Están todos ahí 21 en la jet y 64 al crit Cualquier Eh, eh Un monstruo anda Suelto Corre, homen Aoooo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Solo queda un jugador 120 Eso, la agarraron De atrás Que también Que Uh, que calidad Acerte dos Acerte dos No, corre, corre, corre. Ay, te están bajando a la madre. ¿Dónde tenemos que hacer? Ah. Durmió el Gecko. Agarra la banda. Ahí tenía Fanta. Además casi no tenía bala. Venga, deja ahí. Reblando zona. No, no te da tiempo, corre. Correte. V. V, 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 v. Cásicas. Luchiano, ¿por qué esa carita? ¿Qué pasó? Luchiano, gracias por compartir el stream. También gracias por accionar el stream. No, menos 60, Luchiano, está ahí en el site de B. Están rotando, están rotando. Joder, no se me escuché borrago asado. 1-39 en B con kill take. Car en B, car en B. Ya menos que hay 2 segundos. Tiro. Contra atacarán. Recargan. No, al menos debería. Me he cambiado de Phantom por Bandit. Gracias. Va por ti, hermanita. Menos 90 euros. No, milagro. 78. Me sube mucho el pie. Vamos, Sage. Somos todos bien. Ahí también. Para dar, para dar, para dar. Hola, Jesús. Buenas noches. Vení al stream. Sage, quédate en vez. Total, el hombre está en alto. Hay cosas que avise. Quedan 30 segundos. Puede que entre por mida, vea. Así que, tío. FK dice todavía. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué hay, baby? ¿Alguien tiene de verdad? Gracias. Esa es una processión. Esta partida es boda, mío. ¡Revelando la zona! ¡Vamos! ¡Está acá! ¡Corre! ¡Curame el sello! ¡Te curo! ¡Un trumpe! ¡Plantando! ¡Spike plantada! ¡Enemigo no está en alto! ¡Correntazo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Estaban encargados de su hermano! ¡Atrás de largo! ¡No me baja de 150 de ping ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Queda un enemigo! ¡No se puede jugar así! ¡Oscuridad despegada! ¡Atrás de un sonido! 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 No lo conseguía, pero bueno, también hay muy trozos Gracias Es now ¿Qué? Now Gente, cambia 110 jet, 80 yoru Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien Sube una porona Yo la cargué Pero bueno Yo muy bien, chévere ¿De dónde eres? ¿O de dónde me sigues? 70 kilos No, no hubiera 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 Yo creo que van a ropa Hola Carlos Soy bronce Bronce 1 Y juego con Bogotá Me gusta jugar con Bogotá Hola Alex Bienvenido a mi stream ¿Cómo estás? Buenas noches Ay, que lampada Me van a romper Me rompieron la cola No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Siiii Siiii Eso es un gapo McQueen de revanco I love you McQueen Reaccionad rápido Que no puedan reposicionarse I love you I love you Yo amo a todos mis fans ¿Qué? Mucho amor Hay mucho amor en esto ¿Ustedes en un grupo? No, no, yo estoy jugando solito Se acabo el descanso Yo no tengo amigos ¿Todos están jugando solos? Si, estamos solitos Eh, ¿quién está por mí? Yo estoy jugando con Manny Senta Va para Ahí está Reina Ahí está Reina Ahí está Reina Por ahí tienes lavando Por ahí tienes lavando Eh, puta No creo que es nadie Ciento diez Yoru y sesenta la kill Yori No, boludo se me trabó No, boludo se me trabó No se te trabó No se te trabó Te has, te has, te has de inventar Te enredaste más bien Si, te quedaste quieto con la voz Ya estamos Tres, cuatro Nos contamos Como las seis Aquí son las seis Nos conectamos, dices No Perdón Tranqui Última ronda De esta Eh Voy a colocar el ID en el stream Ahí está, 2912 Así Así es Vamos Creo que estoy Están en mi Si, normal Pero ahora es que me falta Para terminar Estoy empezando prácticamente La kill anda con open Tiro ojo y pasamos rápido Bloqueo visión enemigo Bueno, viene para acá, padre Qué guicho de gordo Está ahí colocado Se ve en la cabeza, ¿verdad? Ay, qué gordito Ay, reina Vamos Eso se puede, vamos Ah, no, sigue ahí No No Bueno, bueno Discúlpame la gente De hecho Se la meten espalda De hecho Se la meten espalda Vamos parados por ahora Ay, sí Por fin cambiamos Odio defender Vamos, vamos, vamos Atacando a Zongo a ver Lo que más Amplio de la caja Recargando Revelando la zona Ay dios, que se me mata. Ay no, que gordo. Espera, espera, espera. No, pero es que lo tengo porque acabo de curar el otro. Ok, ok, ok. Cuarto por ahí. Oh, está el bichito atrás mío, vio. Queda uno, enemigo. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, bueno. Ah, muy bien, muy bien. Qué equipo, loco. Mi poder. No, no. No, no. Si necesitáis aquí. Ahí está. Vamos, vamos para AU. Ay si esa voz tan sexy. No, mentira, no. No soy así, gente. No, aclaro. No soy así todo el tiempo. Mmm, ya. Juanito es la excepción. Ay. Ay socio. Cuando me dice que sí, yo me dice. Cuando me dice que tienen que pensar en tu entorno... ya. A partir de Straße es mirando el 005. Espera que digamos que yo llame de venta. Lo último К****r innovation había que detectarse desde el centro delulee del ef Sadhguru. Ya tenía un suspicion en el cannabis que ha sido tu organizado en la calle. ¡Ale! ¡Recargando! Para que igual a mixtena ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ale! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Dios mío la escamía ¿Qué planteas? ¡Joda! ¡Que trago un enemigo! ¿Deja por acá? ¡Qué pésimo servicio! ¡Buena chicos! ¡Buena buena! ¡Bueno! ¡Nunca tengo el carcaño! ¡Recargando! ¡Ok! ¡Seis no sirve! ¿Ok? ¡Chao! ¡Claro que no! ¡Simplemente que no tenía cura! ¿Qué querés que hagan? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chicos! ¡Bienvenidos al stream! ¡No olviden dejar su mejor reaccioncita! ¡Por favor! ¡Cuidado con la jet! ¡Cuidado con la jet! ¡Oh! ¡No! ¡Aquí! ¡Enemigo a la vista en V! Recargando Recargando Enemigo a la vista Preparando la zona Ahí Menos 50 euros Lo siento Buenísima Yo me quedé pegada en 5 kilos Hola Fátima, bienvenida al stream ¿Cómo estás? ¿Eres nueva me parece? No, no Bueno, bueno Menos mal y no es así Menos mal Solo con Juanito El arreglando zona Enemigo en mi Seguro Qué bueno Bienvenida No 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 Espérate, homen, espérate. Detienen el punto de mira. Solo queda un jugador. No. Te va a matar con cuchillos. Menos mal, mira, para mí lo más horrible es que te maten con cuchillos. Humillante. Eso es humillante, eso es humillante. Nada, tranqui. Dani, gracias por reaccionar a Fatima, gracias por dejar tu reacción. Gente, les prometo que no juego así todo el tiempo. Juego medianamente bien. No te preocupes. Entonces, ¿cuándo fue el gran mal teatro? No, pero acabo de decir, me había jugado dos Swifleys antes y me hacía diez kills, once kills. Me meto una ropa. Toma el y muy bien, y ahora te juro una mera. Recargando. 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 Ya está la estrada. Recargando. Neutralizando. Neutralizando. Cueno 40 jet. ¿Qué gran noche será hoy? ¿Por qué? ¿Por qué dices? Buena Bueno, un ulti Yo también Ah, sí, yo tengo ulti hace como, no sé, cinco rondas y no la uso Recargando Ahí, hay que crear un grupo y seguir jugando Vamos, Juanito Hace tu última jugada Los tengo ¿Quién es el siguiente? Yoro está acá ¿Dónde yo estoy? Sí, 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 yo Yo vine en su pan ¿Está por ahí? Ay, bien Te amo, Juanito Bien, bien So, I love your wife Yoro está perigna Yoro está perigna ¡Gracias! Buenas noches ¿Cómo están? Bueno, no vengo sola ¿Con quién vienes? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, pues jugaré otra partida sola Buenas noches ¿Sí? ¿Salés linda? Buenas noches No juego a Valorant, sino jugaba contigo Hola Hola Jamie, hola Kelvin, ¿cómo están chicos? Bienvenidos al stream ¿Sabes que es Scannor, cierto? No Mi amorcito Gracias Gracias A mí me gusta jugar Free Fire y Carlos Dutty Valorant, los tres me gustan, la verdad Por eso juego a los tres Por eso juego a los tres chicos Es jugable for Dead, sí Pero acá en la computadora no lo tengo descargado Pero si es jugado Pero si es jugado Bueno chicos, les voy a dejar la ventanita de seguimiento Bueno chicos, les voy a dejar la ventanita de seguimiento por si no me siguen para que me empiecen a seguir y nada Doesn't City Haestima Hola David, buenas noches Chicos, ahí nos compartí también el stream También, 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 por favor También, también ¿Por qué le di no competitivo? Qué monceos hoy en qué momento le vino competitivo tenía que darle comp, ¿a qué hice? no ve, escribiste mal en Notify ah, ¿estás bloqueado? escribiste el mal en Notify le vino competitivo qué tonta, Dios mío me gusta todo el acento el acento gochilario peruano claro, pasa, en esto se pondrá bueno ¿cómo así que se pondrá bueno? ¿qué va a pasar? ahí revelando la zona nosotros acá y la Spike en otro site pero a mí sí me gusta ah, muy bien eso es bueno Rafael Bernetti está viendo el video what the fuck no entiendo, no entendí no es que estaba muerto o es que estaba de parranda ¿cómo así? ¿qué fue? está madre le vino competitivo a la comp hola Rolando ¿cómo estás, baby? buenas noches chicos, ayúdenme a dejar reaccioncitas en el stream gracias por favor ah, más estás compartiendo el stream muy bien excelente 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 no entendí no entendí ¿Rafa estaba muerto o estaba de parranda? ay, no qué rabia aburrido que aburrido jugar uno competitivo Ángela a mí me sale que Rafa está viendo el stream ¿cómo así? no te entiendo explícame porque yo no entiendo que no entiendo no entiendo oye cobalme cobalme oye cobalme oye cobalme No, tenía que mirar la espalda 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mango Beach! Este, en Twitch, pues... No sé, me va bien acá en Facebook. Que el viento guíe tus cuchillas. Y mis flechas. No quiero jugar. Porque es normal. Quiero jugar cómpe. Ángela, ¿entonces me vas a explicar o no me vas a explicar eso? ¿Cómo es...? ¿Cómo es eso que el hombre está viendo mi perfil? Me has mentido, ¿no? Está raro. ¿Cómo van las partidas? ¿Por qué no pusiste rango? ¡No sé! Me habré confundido y le habré dado uno competitivo. Sin que ver. ¡Silencio! 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 Se llama Shalth. ¡Silencio! Para que fuera un jugador... Voy a poner rendirse A ver si se rinde ¡Bote, sí, por favor! ¡Bote, sí, por favor! ¡Bote, sí, por favor! Sino que quiero rendirme para jugar una competitivo Eso es un niño enfermo que se crea cuentas falsas Y viene a joder mi stream Ya no le he hecho nada, pero es enfermo Entonces se crea perfiles falsos Y se viene a jugar a los stream Bueno, a los stream Bueno, a los stream Recargando Recargando Enemigo asesinado Coloquemos la spike Queda un enemigo Spike soltado en B Tengo la spike ¡Bote, sí, por favor! Spike colocada Denegando visión ¡Bote, sí, por favor! ¡Bote, sí, por favor! ¡Bote, sí, por favor! Yo no soy falso, dice Mugubich. Ay, se ha estado todos estos días molestando a mi misteri, todos estos días, fastidioso. Pero yo lo bloqueo, bien sigue, bien sigue, yo lo bloqueo, algún día se cancela. Ay, me duele la espalda. No es un niño enfermo de la cabeza. A ver. La madre era para matarlo también Sí, es un niño enfermo Sí, es un niño enfermo Qué horrible esa partida, me lo vamos perdiendo Es que me estoy jugando con ganas No salgan todavía, no salgan todavía Enemigo a la vista en línea Analizando en torno Oscar, de verdad eres un inútil, un imbécil, un imbécil No sé ni qué decirte ya Qué aburrido eres, en serio Tu mamá no te da cariño Rafa es un espectador más Entonces el niño enfermo Hasta que se quiera cuenta del ataque con el resto Hemos perdido al portador Spike, soltale en mí Siguiente Recargando Gracias baby, cuídate Hola José Bienvenido al Instagram ¿Cómo estás? Buenas noches Saúl Martínez está viendo el video ¿Cómo está Saúl? ¿Cómo está Saúl? Díaz de parte para acá ¿Por qué? ¿Por qué no has venido? ¿Cómo está baby? A ver si contigo Cuéntame pronto Si le damos Mi amor Copsito mañana Si le damos Suerte en el stream Otro día paso por aquí Ok Bien mi amor Bien trabajando Yendo al gym Haciendo stream Y todo good Gracias por las estrellitas Saúl Bien mi amor Yendo al Bueno, es verdad que ya vamos a terminar el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 116 Vaya Ay, se fue por medio Vamos, vamos chicos Corre Tienes un poco ahí, ¿no? Adelante, disfruta la última Bueno Definitivo lista Por ella podemos respirar tranquilos Mejor que vayamos en equipo Aunque no sea mi goya Venga, cuáles veces Enseñadles cómo luchamos Enseñadles Alizando en torre Ahí están Sí ¿No? No 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 Se acabó la tontería. Enfrentaos a vuestros miedos. Spike plantada. Los atacantes ganan. Creo que voy a jugar un cosito. Voy a jugar un cosito ya. Activen Notify para que no se pierdan el próximo directo. Voy a jugar Codmovil una hora. Hasta las 11 que juegue. Está bien. Así que nada, lo espero en el próximo directo. No seré la hermana perdida. Voy a aprender para jugar este Codmovil ya. Así que te espero. Te espero, te espero. No. 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 Gracias por ver el video.